Muy bien, Henry, tú eres un policía con uniforme, Flanagan. El tipo que está a tu derecha es el malo, entonces dices, vamos cabrón contra la pared. ¡Vamos cabrón contra la pared! Entonces él se queja de que le has roto la nariz. Tú dices que esto no es más que el principio y lo demás. Le golpeas con las esposas, le lees sus derechos y ya está. Tienes derecho a permanecer en silencio. ¡Corten! Bien, estupendo. Magnífico, Henry. ¿Ha salido bien? Henry, has nacido para este papel. Henry había nacido para interpretar este papel y hará cualquier cosa para conservarlo. Yo hago de puta con un corazón de oro y tú eres mi ángel de la guarda. A mi chica le van los policías. Es un chulo, un ladrón y un asesino y tengo el deber de destruirlo como el cáncer. ¡La puta y yo vamos a salir de aquí tranquilamente! Yo creo que hemos conectado. ¿Hablas de la escena o de nosotros? Hablo de lo que está bien y lo que está mal. ¡Onten! ¡Fantástico! ¡Estupendo, Henry! ¿Cómo has salido? Me he reído, he llorado, ya sabes. ¿Puedo pasar? ¿Por qué llevas el uniforme? Tengo un trabajo para esta noche y necesito un compañero. ¡Cuidado, Flanagan! ¡Tiene un arma! Ya estoy yo aquí. Todo está bajo control. ¡Voy a llamar a la policía! ¡Yo soy la policía! ¡Baja el revólver! ¡Te he dado una orden! ¡Soy policía! Amo los uniformes. Una película de David Wellington.